Y seguimos avanzando mi gente, cante de macizo con Paleo Villarreal Se escuchan claves sonar por Durango y Sinaloa Es gente más equipada que la gente de ciudad Se apalabran con billetes O hacen los cuernos tronar Con armas sofisticadas el gobierno se atraviesa Andan bien empecherados y con blindaje en sus trotas De la tierra da canquilos De Chiva y también de Mota Les llaman gente de rancho por ser creados en la sierra Pero para hacer billetes no necesitan la escuela Tienen que tener valor También mucha inteligencia Con los carros empolvados Se arremangan pa' la sierra Y si el tramo es muy estrecho Siguen en motocicleta A veces bajan boludos Y unas cuantas avionesas Sencillos de corazón Malditos si es necesario Cuando hay que entrarle a lo fuerte Rápido desenfundamos Así dice la plebada Les llaman gente de rancho por ser creados en la sierra Pero para hacer billetes no necesitan la escuela Tienen que tener valor También mucha inteligencia Y ahí quedó mi compa Leo Villarreal Y Grupo 10-4